Volvemos por cuarta vez a la noche de Rivera, a la entrega de premios de la edición 2014 de los Carnavales Correntinos, última parte de este material. Sí, qué tal, buenas noches, muy contenta la verdad, pensé que no te iba a realizar el evento, yo ya estaba por ir a dormir y me dijeron ya te buscamos porque ya comenzó, así que bueno me cambié y vinimos acá a recibir el premio, los premios. ¿Te lo esperaba? Y bueno, como siempre digo, uno siempre compite para lograr el premio, para ganar, pero bueno el de bastonera era lo que yo apuntaba, el de bailarina me sorprendió la verdad, pero sí, la verdad que sí, muy contenta. Contame, ¿te preparaste? ¿Te fuiste, no sé, miraste videos en YouTube por ejemplo o te fuiste a una academia y subiste aprendiendo? Y mira, yo por suerte tengo esto de bailar desde muy chica, así que soy bailarina y profesora de danza, o sea me preparé yo sola, no me preparé con nadie, más o menos sí, miré videos, qué sé yo, pero sí, me es como que hizo un auto apropio, digamos mi preparación, así que sí, me preparé yo sola. Perdón, no, ¿este es tu primer año en los carnavales? Estuve en el interior, soy coreógrafa de comparsas en el interior y acá es mi segundo año. Reina por siempre del carnaval del correntino, Virginia. Feliz, Dani, la verdad que fue una fiesta que a pesar de la lluvia se nota lo que es nuestro carnaval, la esencia, la pasión, la alegría, estuvieron todos presentes, recibieron los premios y se ha festejado, estamos festejando y para mí un honor y un compromiso seguir representando nuestro carnaval. Una fiesta que año a año crece, que trae sorpresas y que hoy en este caso tenemos la grata sorpresa y la buena noticia de que ya la edición 2015 tiene fecha. Tiene fecha, es uno de los tantos reclamos que a veces tenemos los comparteros que siempre pedimos un poquito más para mejorar nuestro carnaval. El próximo 23 de enero, la edición 2015, vamos a estar dando inicio a nuestro carnaval, felices de que tengamos esta fecha para poder promocionar, que hoy podamos hablar de carnaval, bien lo decías vos en la conducción, que con la historia se comienza a diseñar y podamos llegar más a punto a nuestro carnaval y brindar el mejor show. Ya tenemos fecha, tenemos casa, tenemos que ponernos a trabajar, ya empezamos a palpitar la edición del año próximo. Así es, tenemos reina también, de nuevo, tenemos la misma reina que continúa, pero que representando a todos los comparseros de alguna manera, aquello que tenemos ganas de hacer por nuestro carnaval, no nos vamos a quedar con esta la última noche del 2014, nos vamos a juntar, vamos a hacer cosas a beneficio, vamos a trabajar por nuestro carnaval poniendo un granito de arena más del que ya ponemos para ver crecer a nuestro carnaval. En el alma comparsera, corriente es una fiesta popular.